Hola soy Miguel, estamos en la segunda parte del video de reproducción de golfis o bailarinas y a continuación vamos a presentar los alimentos que vamos a usar en las distintas etapas de estas crías por lo menos hasta los dos meses y algunos cuidados que debemos tener, vamos a ver Bien amigos, nuestros alevines de golfis o bailarinas, hoy tienen tres días de nacidos, ya aplicamos paramecio que es uno de los alimentos ideales en los primeros días y micro gusanos, acá presentamos los alevines ya con cinco días de nacidos, a partir de ahora es cuando vamos a comenzar a alimentarlo con dafnia o artemia salina y el mismo micro gusanos, esas partículas rojas que se mueven alrededor de los alevines son la dafnia que ya lo alimentamos con ella y más adelante vamos a hacer un cemento en este mismo video que trata de las opciones alimenticias en caso de no tener a mano alimento vivo. Y acá que llegó también el momento de retirar las plantas acuáticas, las filas y ya que los alevines están más fuertecitos y no nos lo vamos a llevar en las raíces vamos a hacerlo con cuidado, vamos a moverla suave para que no se vayan las crías y como ven también es importante colocarle lo que es un filtro de esponja que no va a absorber o no va a maltratar las crías yo hice este filtro de esponja que no hay peligro en que las crías se atrapen ya que la esponja no lo va a hacer es importante como saben el oxigenador ya que hay mucha cría en este tanque y el tanque no es muy grande pues el oxígeno es importante y además el filtro también sirve para purificar el agua y acá que les presento parte de los alevines de nuestros alevines de golf ya con 10 días de nacidos están ahí porque le estamos limpiando el estanque donde lo vamos a poner esta edad ya nos permite alimentarlo con diferentes tipos de alimentos valga la redundancia como son papilla, hígado licuado y alimento en polvo es importante que le sigamos dando si tenemos a mano el alimento vivo y también el grindal ya que tiene suficiente cuerpo como para consumir este alimento de mayor tamaño debemos tener en cuenta que nuestros alevines pueden adquirir enfermedades como son el punto blanco, arenilla o itch que simplemente se evitan pues agregándole un poquito de agua y sal a nuestro estanque al momento de hacer un cambio de agua claro una medida que la sal no va a afectar el dulzor del agua porque no es tanta sal pero con la presencia de sal es suficiente para que evitar este tipo de afecciones en nuestros alevines y acá que estamos en el segmento de alimentos alternativo en caso de no tener a manos ningún alimento vivo para nuestras crías de golfos acá tenemos un alimento muy usado que es la yema de huevo hervido disuelta en agua debemos disolverlo bien disuelto porque le vamos a aplicar pequeñas gotas al estanque de los alevines ya del tercer día en adelante o sea cuando hayan consumido el saco vitelino ya podemos comenzar agregándole gotitas de este alimento que es el huevo de huevo disuelta en agua otro alimento es el alimento comercial pulverizado o bien molido los alimentos comerciales son muy conocidos el alimento verde el alimento rojo que proporciona muy bellos colores este alimento a su gusto ustedes van a molerlo pueden molerlo con una botella en una superficie dura y plana como cerámica loseta o baldosa hasta que quede en esta forma bien pulverizado este alimento lo vamos a aplicar y lo vamos a alternar con el huevo teniendo cuidado de no contaminar mucho el agua por eso es bueno usar el filtro de esponja para que nos ayude con estos alimentos cuando no tengamos alimento vivo a mano y acá nuestros alevines de goldfish o vainarinas con una edad de 3 a 4 senores a este tamaño las hemos llevado usando diversos alimentos como señalamos desde los 10 días esta cría tiene la ventaja de que comen cualquier tipo de alimento ya sea alimento comercial pueden inclusive aplicárselo en bolitas directo molerlo o hacerle papilla y sería muy bueno contar con algún alimento vivo como artemia, grindal o daphne inclusive las larvas de mojito son muy buenas otro alimento que podemos usar para balancear la dieta de nuestros peces es el huevo seco al sol que es un alimento del cual tenemos un vídeo que le vamos a dejar el link bien amigos ya el trabajo está hecho nuestras crías ya están grandes ya tienen alrededor de dos pulgadas de longitud y como ven tienen bellos colores están bien activos bien sanos y es importante tienen brillantes colores ya todo esto lo hemos logrado con los alimentos que ya le mencionamos próximamente le vamos a estar llevando un vídeo de papillas y en nuestro canal tengo varias opciones alimenticia que igual pueden usar para otro tipo de peces o para todos los peces ya lo saben si les gustó suscribanse compartan y pueden visitarnos en nuestras redes sociales y ya nos veremos en una próxima hasta luego y 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